Es mi perro, es perfecto La estación No hay problema, es un perro Mira a la gente, mira y no entiende A esas personas me aparentan estar en California En noches de siete lunas Vamos rey, de viaje No sé dónde Igual es correcto Mira y no entiende Cómo los humanos se comen entre sí 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 En noches de siete lunas Mira el desierto Es mi perro, es correcto Y amalo tú Amalo tú Es perfecto Y odia a esa gente Que aparenta estar en California No hay problema, es un perro Es perfecto Escúchalo en blues Ama este blues Busca fuegos Es perfecto Es mi perro Es mi perro Es correcto Es mi perro Amalo tú No, 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 no No, no, no